¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Hacer posible un acto muy importante como es la inauguración que hoy nos ocupa de la escuela infantil El Gato con Botas en el que comentábamos hace tan solo unos instantes que estoy cometido que será no solamente por diseño y por la calidad de la prestación del servicio de los profesionales que atienden a nuestros pequeños sino también por el entorno una de las más emblemáticas y por tanto una de las mejores de toda la comunidad de Madrid. Bien, lo que hacemos hoy en Torrejo puede parecer algo cotidiano lo que es la inauguración de una escuela infantil porque hace tan solo 5 años teníamos 399 plazas concertadas en el tramo voluntario, como todos ustedes saben, de la horquilla de 0 a 3 años. Pero en estos momentos lo que presentamos con la inauguración en la mañana de hoy es la plaza concertada 925. Por tanto, a lo largo de estos últimos años se manifiesta claramente la importantísima inversión que se ha llevado a cabo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de crear, construir y financiar y sostener numerosas escuelas infantiles. La que hoy nos ocupa, el gato con botas, tiene una capacidad de 176 plazas, lo que representa con respecto al curso anterior un incremento del 23% y como decía, en la etapa de hace tan solo 5 años, el pasar de 399 plazas hasta las 925 representa un incremento ni más ni menos que del 132%. Por tanto, decir que este dato cobra un valor extraordinario en condiciones normales, pero en condiciones como las que nos ocupan, de una muy difícil situación económica, me atrevo a calificar de excepcional. Ello lo que permite, como comentaba, es que hasta un total de 925 familias y 176 concretamente en esta escuela infantil, permite conciliar la vida profesional, la vida familiar y además hacerlo en un entorno francamente extraordinario. Yo no me quiero alargar más, el protagonismo corresponde hoy al presidente de la Comunidad de Madrid, que es quien ha hecho posible a través del programa Prisma una inversión de en torno al 1,8 millones de euros, solamente lo que es la parte de la construcción de esta escuela infantil, en el que sí quiero destacar que las inversiones por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid no se tiñen exclusivamente a las muy numerosas en la Consejería de Educación, sino que podríamos hablar también del programa de las Vescan, del sostenimiento de 75 agentes, del que está considerado como uno de los mejores hospitales públicos, el modelo de gestión en colaboración público-privada, como es el hospital de Porjón de Arroz, en donde pregunten al paciente que pregunten, va a poner en valor la extraordinaria calidad del servicio asistencial que se presta y de tantos y de tantos proyectos y programas que están posibilitando que los servicios que se prestan en la Comunidad de Madrid y por ende en Torrejón de Arroz sean un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por tanto, reiterar mi agradecimiento al gobierno de la Comunidad de Madrid, al presidente Ignacio González, por las continuas y constantes inversiones en la ciudad de Torrejón de Arroz. No nos podemos olvidar, y finalizo ya con esto, de otro de las reivindicaciones históricas que afortunadamente ya están en funcionamiento y a buen ritmo como es la construcción del metro que posibilitará conectar la ciudad de Torrejón de Arroz con la estación de Chamartín en un tiempo no superior a los 20 minutos. Por tanto, mi agradecimiento y presidente le haciendo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, querido alcalde de Torrejón, queridos consejeros, señora viceconsejera, señora viceconsejera de la escuela, miembros de la corporación y autoridades de la Consejería de Educación. Muchas gracias, como les digo, por estar aquí en esta inauguración de una nueva escuela infantil, en este caso en Torrejón. Una escuela que, como hemos tenido la oportunidad de ver, es una escuela maravillosa, amplísima, con una enorme superficie, con muchísima luz y unos equipamientos extraordinarios para los chicos que aquí están. Esta escuela cuenta con 186 plazas y 12 aulas y forma parte de lo que es el objetivo de la Comunidad de Madrid en estos momentos de especial dificultad económica, como es darle a los recursos de que disponemos, cada vez más escasos, el mejor uso posible. Y eso pasa por ser más eficientes en la gestión y por priorizar adecuadamente nuestras inversiones. En este caso, la educación forma parte de esas prioridades. Como saben, el 90% de nuestro presupuesto es el sector social. El primero es la sanidad, pero el segundo, sin duda alguna, es la educación, con casi un 30%, un poquito menos, de nuestro presupuesto dedicado a educación. Y dentro de esas disponibilidades también hay que priorizar. Y en este sentido, nuestro programa de inversiones en ayuntamientos, que es el PRISMA, que se refería al alcalde del Plan Regional de Inversiones en Municipios, también ha establecido prioridades de cara a la inversión. Todos los recursos de la comunidad, con independencia de cuál sea la consejería, están a disposición de esas prioridades. Y eso ha hecho que el PRISMA, que es un plan general, horizontal al conjunto de las consejerías, haya decidido, entre sus prioridades, invertir en infraestructuras que no generen gasto corriente. Por lo tanto, la prioridad va a ser acometer obras de conservación, mantenimiento, reparación y mejora de los alumbrados públicos, de los pavimentos, del gobierno urbano, etc. Pero también vamos a priorizar en las inversiones, aquellas inversiones en infraestructuras que son indispensables. Y este es un ejemplo claro de esa prioridad de esta escuela infantil, que se ha hecho no con los recursos directos de la consejería, sino con los recursos de PRISMA, en definitiva, con los recursos de la Comunidad de Madrid, con una inversión de 1,8 millones de euros. Es una cantidad bastante considerable para la creación de una escuela infantil. Y además, hemos establecido como prioridad, para ayudar al mantenimiento de nuestros servicios públicos, que vamos a dedicar más dinero al gasto corriente que a la inversión. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos puedan mantener estas magníficas infraestructuras que hemos construido a lo largo de todos estos años, ahora que los fondos o los recursos están cayendo y que tienen más dificultades para mantenerlos, de tal manera que con esta contribución hacemos que los servicios no se deterioren, no decaiga su calidad y se puedan mantener, que como hemos dicho, siempre es nuestro objetivo. Y además, por si esto no fuera suficiente, tenemos un fondo de emergencia que hemos reforzado este año, fundamentalmente dirigido a aquellas actuaciones de emergencia en infraestructuras que tengamos que agometer en aquellos ayuntamientos que por su tamaño o por sus disponibilidades presupuestarias no puedan hacer frente a los mismos. Con esto, como digo, conseguimos priorizar dentro de nuestros recursos escasos aquellos servicios que consideramos que son esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y al mismo tiempo garantizamos el mantenimiento y la conservación de los mismos en circunstancias de extraordinaria calidad, como las que tenemos y acabamos de comprobar aquí, en colaboración con los ayuntamientos. El que la educación es una prioridad, ahora que estamos tan centrados en la sanidad, me interesa destacarlo porque parece que solo hay sanidad y muchas otras cosas en la comunidad, en muchos otros servicios, y creo que es bueno hacer memoria del esfuerzo que estamos haciendo en la educación. En los últimos diez años, la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo extraordinario. Solamente en este curso escolar hemos puesto en marcha diez nuevas escuelas infantiles, en este momento de crisis. Nosotros seguimos apostando por un modelo educativo que se base en la calidad, en la libertad de elegir y en la igualdad de oportunidades, y creo que dotando de infraestructuras y de medios, generamos las oportunidades para que a partir de ahí cada uno pueda aprovecharlas y desarrollarse con su esfuerzo y conseguir las metas que cada uno quiera ponerse. Y creo que este ejemplo aquí en Torrejón, con esta escuela infantil, es un caso más. Esta es la sexta escuela infantil de Torrejón. Como ha explicado bien el alcalde, se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años. Tenemos ya en Torrejón 1.677 plazas sostenidas por fondos públicos, porque además de todas estas escuelas infantiles que estamos construyendo, ayudamos a las familias que llevan a sus hijos a otras escuelas infantiles a pagar el coste de su escuela infantil a través del cheque escolar. Y en los últimos 10 años la Comunidad de Madrid ha construido 181 nuevas escuelas infantiles. Creo que es un dato suficientemente significativo de cómo hemos estado a la altura de la demanda para crear una infraestructura educativa en nuestra región que es pionera. Eso nos permite estar a la cabeza, una vez más, de todas las regiones españolas y europeas en el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión a efectos de ofrecer plazas a los niños de 0 a 3 años. En estos momentos la red de la Comunidad de Madrid tiene un 45% de plazas para los niños de 0 a 3 años y damos 30.000 cheques escolares para el tramo de 0 a 3 años, lo que significa que el 80% de todas las plazas de la Comunidad de Madrid están sostenidas con fondos públicos. Es decir, están pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos. Creo que esta es la mejor demostración de cómo este esfuerzo que estamos haciendo en el mantenimiento de los servicios públicos y en la priorización es el adecuado. Yo creo que este ejemplo que hemos visto hoy nos debe de servir también como referencia para ver el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid en estos años y en los próximos venideros con los servicios públicos de calidad y también decir que este mismo esfuerzo que estamos haciendo en educación y en servicios sociales es el que estamos haciendo en sanidad en estos últimos años y que ustedes conocen y que como no es el caso no me voy a referir mucho a ello. Pero como ha hecho referencia al alcalde, decirles que nosotros hemos invertido, hemos multiplicado el presupuesto de sanidad casi por el doble, hemos generado una infraestructura sanitaria que es extraordinaria en muy poco tiempo, 12 hospitales, 77 centros de salud y hemos introducido modelos de gestión de todo tipo que no son un invento de la Comunidad de Madrid. Estos modelos de gestión ya existen en muchos sitios, en otras comunidades autónomas, por supuesto en muchos países europeos y creo que Torrejón es una experiencia fácilmente comprobable para aquel que de buena voluntad quiera hacerlo, de que el modelo de gestión de la incorporación en la gestión sanitaria de empresas gestoras de los servicios de salud es un buen modelo también. Y aquí hay un ejemplo muy claro donde todos los ciudadanos afectados, adscritos a la zona del hospital de Torrejón, pues pueden ser el mejor ejemplo junto a los sanitarios que trabajan en este hospital, de que este modelo es un modelo contrastado, acreditado y a la plena satisfacción de todos los ciudadanos garantizando lo que nosotros hemos dicho y estamos haciendo una sanidad universal, pública, gratuita, de la máxima calidad y a la satisfacción de todos los usuarios y de todos los profesionales que trabajan en el área. Y aprovecho para invitarles a todos a que vayan a verlo y que contrasten con datos reales. Muchas gracias. 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 Gracias.